Yo soy Mango y él es Coco Y hoy estamos en un nuevo vídeo de Diario para explicaros su historia Cuando fueron a comprarme se dieron cuenta de que no estaba yo solo en la mirada y tenía más hermanos entre ellos estaban Coco y otro muy parecido a mí Cuando mis dueñas vinieron a por mí decidieron que cogerían muestras de plumas de cada uno de nosotros para poder cesarnos y saber si éramos chicos o si éramos chicas Mientras llegaban los resultados de las pruebas nuestra dueña nos cogió Bueno, me cogió a mí mango Y esperaba los resultados Yo no era pequeñito y por eso me alimentaba con papilla Pero cuando Coco llegó a casa ninguno de los dos necesitábamos ir a tomarla Nuestra dueña quería saber nuestro sexo porque era de mucho su interés de que no fuéramos dos sendas ya que podría llegar a ser peligroso Cuando se enteró de nuestro sexo y de que yo era macho y de que él también decidió cogernos ¿Por qué quería nuestra dueña dos machos? Dos machos le parecían mucho más simple que una hembra y un macho porque podrían poner crías y ella no quería Así que Unos meses más tarde de cogerme a mí fue a por Coco Coco era un agaporni un poquito agresivo Aunque en realidad también era muy cariñoso como yo El día que llegaba Coco yo no le aceptaba mucho y nos peleábamos constantemente Esa tarde mi dueña tuvo que separarnos Yo estaba muy enfadada con Coco porque me había quitado todo mi protagonismo Antes yo era el único y tuve la jaula era para mí Hasta que llegó hoy Coco Como estoy diciendo al principio no nos llevábamos bien Pero el día siguiente nuestra dueña decidió juntarnos a ver si eso había cambiado Y nos miró bien Y como vio que nos llevábamos un poco mejor y que ya no nos pegábamos tanto decidió dejarnos juntos toda esa mañana Rápidamente nos cogimos a feito Y así fue como llegó Coco a casa Este ha sido otro vídeo de diario Hasta luego Chau 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 Chau